El área de Indap, ubicada en la isla Quinchao, tiene su jurisdicción en las comunas de Curaco de Vélez, la comuna Quinchao con sus nueve islas y seis islas de la comuna Chaitén, es decir, atendemos el archipiélago del mar interior Chilote. En las nueve islas de la comuna Quinchao se atiende a más de 600 familias por medio de los programas PRODESAL, PDTI, SAT y el convenio Indap-PRODEMO. Todos estos usuarios trabajan en sistemas productivos minifundistas y multirrobristas, con prácticas que abarcan desde técnicas de recolección ancestral hasta el uso de tecnologías agrícolas que han sido introducidas en sus predios gracias a nuestra institución. La ubicación distante de estas islas implica que para que nuestros usuarios y usuarias puedan llegar a Chau, la ciudad más cercana, deben caminar hasta una hora para llegar a la rampa y tomar lanchas que deben navegar hasta dos horas y media. Y esto es solo una muestra del aislamiento y poca conectividad, además de las pocas comodidades con las que ellos cuentan. No obstante, nuestros usuarios y usuarias esforzadas trabajan diariamente en el desarrollo de diferentes faenas acordes a sus necesidades productivas, concentrándose en sacar adelante sus familias y en mejorar constantemente la obtención de sus productos agrícolas y pecuarios, siempre con el apoyo de sus respectivos equipos técnicos. Es por todo esto, por su trabajo, su esfuerzo incesante y su dedicación a pesar del aislamiento y difícil conectividad, que hoy les hacemos este reconocimiento y les deseamos un muy feliz Día del Campesino.